Fueron dos décadas en las que el evento tuvo por nombre Salón Provincial de Arte Naive. A partir de este 2022 y con el objetivo de posibilitar la inserción de otros artistas del territorio, el evento llevará por denominación Salón Provincial de Arte Popular Julián Espinosa Guayaco. Durante tres días, 28 artistas de la provincia expusieron aquí sus creaciones, donde junto al dominio de la técnica empleada, también reflejaron temáticas sociales, contenidos y mensajes que desde sus manos se transformaron en arte. Así llegó en esta jornada la premiación de estos artistas visuales que resultaron ganadores en el 21 Salón Provincial. Esta obra está dedicada a mi madre y gracias a ella también por el premio. Es una obra de nuestra cotidianidad, en lo que siempre estamos los cubanos, en las colas, en los apagones y en cosas difíciles que nos hacen más grandes. Yo me alegro mucho que la obra haya tenido esta aceptación. Para mí estoy muy feliz. Me es muy emocionante haber obtenido ese premio. El segundo premio de jurado muy conforme. La obra de Tania es una obra maravillosa, muy buena y muy conforme con el primer premio que se le dio a Tania Madruga. Y contento con el segundo premio, muy contento. Para mí es muy importante, y más en esta etapa ya de muchos años pintando. Y entonces lo hice de verdad con ganas de alegrarme y de alegrar a los demás. No sé si usted pudo apreciar los cuadros, pero todo está encargado de jadez, de tranquilidad, de alegría, ¿me entiende? O sea, ignorando cualquier dificultad que pueda existir y tratando de seguir adelante, que es lo más importante. En el encuentro y por vez primera, instituciones del territorio, así como los medios de prensa, reconocieron el trabajo de artistas en su aporte a la cultura cienfueguera. También devino un momento especial en que el nieto de Beni Moré, Lázaro Fomada, hiciera entrega del premio de la popularidad. Entre toques de tambores, concluyó en Cienfuegos esta primera edición, bajo el nombre de Salón Provincial de Arte Popular, Julián Espinosa Guayacón. Un espacio para mostrar las artes visuales. Juniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cuarta.